Hola amigos como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos en el video de hoy quise hacerlo aquí en el cuarto, bueno no voy a hacer toda la parte de aquí pero solo quisiera que vieran que estoy como que de vacaciones, que se viera a entender eso Pero hoy es mi primer día oficial de vacaciones, no el fin de semana porque estuve como que ocupado saliendo y no es como que me despertara aquí tranquilo, sin hacer nada No pero si que es muy importante este tema de las vacaciones y vamos, voy a irlas pasando lo que hago Bueno alrededor del día, de lo que queda del día, espero les guste esta experiencia y continuemos Bueno ahorita el día es todo algo soleado así que si, creo que si voy a poder ir a bicicletear hoy Si no es que se nubla, pero bueno Bueno y lo primero como que quedo es ver series En este caso sería Star Wars The Clone Wars, una de mis series favoritas, bueno ni más Muy buena serie Ay no se mira el dedo, pero muy buena Y bueno ya hace poco terminé de comer y no es como que quisiera sacar la comida y todo eso Pero ya estamos aquí, otra cosa de las que hago en, pues aquí en vacaciones Que es ver algunos videos, pues para enterarme de lo que está pasando Yo miro Wefere, que es un canal made de un mexicano que hace videos sobre noticias Ahí te puedes enterar casi que de todo de lo que está pasando alrededor del mundo Alrededor de las redes sociales y pues es un muy buen canal Otras cosas que me pongo a ver es de Girev, como pueden ver ahí Ay, una cámara De Girev, bueno vamos a adelantar, ahí está Pero, pero bueno, no solo esto, yo nunca me paso casi que todo el tiempo aquí Como que sin hacer nada, sino que hay veces que salgo a jugar fútbol Que es un deporte que a mí me gusta bastante Y también a veces salgo a bicicletear Pero eso sería como que algunos días, no todos los días Pero tal vez hoy salga a hacer una de las dos cosas Así que se los voy a mostrar igual Porque fútbol y el ciclismo son como que mis deportes Bueno, mis dos primeros deportes favoritos de todos los que hay Y bueno, espero les guste lo que sigue de todo este video Sé que es algo como que raro que esté haciendo este video Pero lo quise hacer porque ni modo, no hay más ideas No hombre, no Es que para mostrar que hago en vacaciones y que pueden hacer ustedes También, pues hice hoy en la mañana limpieza O sea, y no estoy bromeando, no estoy bromeando para los que dicen que no hago nada Eh, sí hice limpieza Y pues, quedó líquido, quedó nice Así que, continuemos Bueno, y no podía faltar el, la hora de juegos también Que es muy importante No, eh, siempre acostumbro, bueno, no acostumbro, no Si no, siempre a veces jugo, eh, PES Porque me gusta bastante este juego, más que FIFA Bueno, en cuestiones de móvil es mucho mejor PES Que el FIFA Y pues, ahí está mi plantilla No sé si se alcanza a ver Hay varios buenos jugadores Ahí tenemos a Messi, ganador del Balón de Oro Griezmann Modric, Piqué Van Dijk, Alisson Rashford Bueno, y aquí hay varios jugadores también de cambio Que son los que no uso mucho No, pero están ahí por cualquier cosa Por cualquier lesión o cualquier cosa Pero es muy buen juego La verdad, los que juegan en fútbol Los que no sabían que estaba PES móvil Es muy buen juego Para los que les gusta el fut y juegan FIFA Eh, es que FIFA No mucho Es como que su último Último team Su Ultimate team No es tan bueno como este Así que Recomendado Gol Bueno amigos Ahorita nos tocó hacer bicicleta Como pueden ver Ahorita estoy grabando un vlog en bicicleta O sea, sin manos Porque no puedo estar Espero no caerme Pero no creo Ahorita vamos bien rápido Bueno, los pongo en situación Ahorita estoy Vamos a dar un par de vueltas Regularmente hago Aproximo Bueno Aproximadamente hago Una hora Más o menos de bicicleta Si es un día Que oscurece Muy temprano Hago media hora Cuarenta minutos Pero no menos de eso Porque si no nos sirve Eh, según yo Bueno De lo que he leído La actividad física es bueno Si se hace Treinta minutos A más Y pues Pues ahora ya saben Que no tienen que hacer Diez minutos en el gimnasio Si no que Media hora más De nada sirve Irse a tomarse Unas selfies Nada más al gym Y aquí los dejo Con unas tomadas Y bueno amigos Antes de acabar Voy a leer el comentario Del video pasado Y es de Mundo Joven Dice Gran video amigos Saludos Primer comentario Muchas gracias vos Espero te esté yendo Muy bien en tus videos También Él también tiene un canal Por si quieren pasarlo A verlo Eh Si ustedes ya están De vacaciones Dejen su like Comentenlo Compártelo Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te envíe notificación Cuando yo suba Algún nuevo video Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!